Hola Scorpio, ¿qué tal? Bienvenidos al canal. Muchísimas gracias por pasarte por aquí. Yo soy Ana y esto es el Club de Scorpio. Estamos en mes de octubre, día 1 estamos. Así que vamos a empezar con la lectura. Como siempre, recordarte que son lecturas generales, que no tienen por qué resumir contigo toda la situación. Y sobre todo, y más importante, es que si tienes a alguien de interés de signo Scorpio, también podrías escuchar la lectura en forma de espejo. Así que vamos a empezar por ver primero lo que son las energías con el oráculo de la sabiduría. Y bueno, mirar algo interesante. La primera carta que nos sale es el mensaje en una botella. El mensaje en una botella nos habla de que va a venir una noticia, de que vas a tener una noticia. Esta noticia puede ser dependiente, independientemente del tema en el que estés, o tengas el asunto en el que tengas a día de hoy, puede ser de cualquier tipo de situación. ¿Vale? ¿Por qué? Porque sois muchos los que veis el vídeo y cada uno tendrá una situación. Por ejemplo, en el caso en el que estés esperando un mensaje de una persona amada, recibirás el mensaje. En el caso en el que estés esperando una llamada para un trabajo, conseguirás la llamada para ese trabajo. Lo que tengo claro es que el mensaje es una carta muy positiva, una carta que nos habla de que el mensaje que vais a recibir, bien sea llamada, mensaje de texto, email, o lo que sea, va a ser positivo. Muy positivo para ti. Así que prepárate, abre bien los ojos, porque vas a recibir noticias. En muchos de vosotros vais a recibir noticias en la carpeta de SPAN, así que, de correo no deseado. Así que os recomiendo que miréis el correo no deseado. Bueno, ponedme en comentarios si habéis recibido algún mensaje en correo no deseado, es que me gustaría saberlo. Luego nos sale la carta de imagina. Creo que llevas mucho tiempo imaginando cambios en tu vida, cambios positivos. Te imaginas que las cosas vayan mejor, que las cosas sean más positivas. Vamos, en definitiva, pues que todo vaya a las mil maravillas. Fíjate que he de decirte que así va a ser. O sea, creo que ya es momento de que la situación cambie, cambie para mejorar, cambie para tener precisamente una mejoría. La sabiduría profunda es una carta que nos dice también que llevamos tiempo pensando mucho las cosas. Creo que ya estamos preparados para poder tomar esas decisiones que a lo mejor antes nos costaba un poquito tomar. Y bueno, me da la sensación de que esa sabiduría profunda es la que nos va a dar la sabiduría necesaria, nunca mejor dicho, de tomar esa decisión que realmente necesitamos o que realmente queremos para nosotros ese cambio. Me dicen también las cartas que vas a pasar momentos con tu familia. Bien sea porque está lejos y vas a visitarla, o bien sea porque viene a visitarte, o bien sea porque tenéis algún cumpleaños, alguna celebración que hace que os juntéis la familia. Nos dicen que estás bendecido, bendecida por toda la eternidad. Esto también es interesante. Es una carta que nos habla de bendiciones, de que vienen momentos mejores que los que hemos pasado, que por mucho que nosotros pensemos que la situación no puede ir a mejor, mejorará. Es decir, hay que ser positivos y que estamos bendecidos y eso es importante, ¿vale? Es decir, tanto el universo como la vida misma, como la justicia divina, como el destino, nos tiene predestinado, pues yo creo que algo mejor que lo que tenemos o algo mejor de lo que tenéis. En definitiva creo que va a haber mejoría. Así que animaos porque creo que la situación mejorará. Fíjate que además nos hablan de la cara amable de la vida. Puede ser que alguien venga a pedirte perdón, a pedirte o a darte una explicación. O quizá empieces a ver la vida desde otro punto de vista como más positivo. Yo siempre digo lo mismo. Creo que el ser positivo en la vida es algo necesario. A veces no se puede ser positivo por las cosas que pasan. Yo lo entiendo. Pero creo que hay que intentar ser un poquito más positivos en la vida. La cara amable te dice que vas a empezar a mirar las cosas desde otro punto de vista. Más positivos para ti y creo sinceramente que con mucho más brillo para que me entendáis. Vamos a ver qué nos dice el tarot. Recordad que estas son lecturas generales que no puede coincidir con todo el mundo. Que para el caso que necesites algo muy particular pues te recomiendo que llames a los teléfonos que aparecen en pantalla y así os atenderán al momento y sin esperas. Y bueno, es un tarot económico que está para ti las 24 horas del día. Es mi gabinete privado, ¿vale? Es mío. Así que bueno, vamos a empezar. Muchos me preguntáis que cuál es el precio que se paga en el gabinete. Mejor llamar porque yo no me acuerdo sinceramente porque yo no soy la que coge el teléfono en el gabinete. Son mis chicas. Entonces yo no lo sé. ¿Vale? No me acuerdo. Eso yo se lo digo a principio de año. No suelo subir los precios. De hecho no los he subido nunca. Pero podéis llamar y ellas os dicen pues cuánto vale. Sé que hay tiempos desde 15 minutos que podéis contratar. Pero siempre os digo lo mismo. Contratáis el tiempo y no se os va. Es decir, que si a lo mejor contratáis 45 minutos o contratáis 50 o contratáis una hora o lo que sea y no termináis la consulta o no termináis los minutos en la consulta si os guardan esos minutos que os sobran. O sea que no pasa nada por contratar un poquito más o si os quedáis un poquito cortos pues hacéis una consulta pagando por visa abierta y cada 5 minutos os van cobrando. O sea que hay posibilidades para todo tipo. ¿Vale? Se puede hacer tanto con Paypal como con tarjeta de crédito o débito. Mirad. Ya centrándonos un poco en la lectura perdonad el inciso pero es que mucha gente me escribe email o mensajes a través de la web preguntándome los precios. Llamad y ellas os lo dirán. ¿Vale? Bueno, vamos a ver. Hemos hablado del oráculo que vais a pasar momentos con la familia y aquí os sale también la familia es decir vienen momentos agradables de celebraciones o de encuentros familiares no tiene por qué ser un cumpleaños o un bautizo o una boda o una... No, simplemente creo que vienen momentos pues agradables para pasar en familia o para estar todo el mundo juntos pero también es cierto que te viene el amor o sea que te viene el amor por justicia divina mirar que aquí te viene el caballo de copas hablarte de sentimientos un sentimiento real o un sentimiento sincero sí que es cierto que los enamorados es una carta que nos hablan de la toma de decisiones tienes que tomar decisiones tendrás que tomar decisiones a veces serán decisiones más difíciles a veces serán decisiones más fáciles pero tomar decisiones hay que tomar y con respecto al amor también a lo mejor os viene alguien del pasado como he dicho antes a pediros perdón y de vosotros dependerá si queréis perdonar o no también es cierto que la justicia te dice a ver aquí la justicia divina tiene algo que ver yo creo que es necesario que toméis decisiones pensándolas bien con cabeza y no tanto con sentimiento sí que tienes sentimientos dentro de ti que no has querido sacar pero igual te digo de la persona que puede venir tiene sentimientos por ti pero no ha querido sacarlos a la luz ¿vale? puede ser alguien nuevo o alguien del pasado insisto por lo que me sale tanto en el oráculo como en la lectura como sois muchos adaptad la lectura a muchos os vendrá alguien del pasado y a muchos os vendrá alguien nuevo lo que sí tengo claro es que sea una u otra cosa ¿vale? sea una u otra cosa tengo claro que vais a estar bien felices y con éxitos en el terreno sentimental nueve de copas un amor éxito sentimental el as de oros viene un sentimiento un inicio basado en algo sincero el ermitaño llevas esperando mucho tiempo a que esta situación se dé y el mundo que es una carta que nos habla pues precisamente de ese reconocimiento de esa felicidad de esa plenitud que vas a tener en el terreno sentimental también hemos visto que vais a recibir una llamada o un mensaje pudiera ser tanto de amor como de trabajo la justicia también nos habla de un posible empleo un contrato nuevo siempre voy a decir lo mismo que hablo de sentimientos no, es que las cartas depende de para qué preguntemos pueden decirnos una cosa u otra y como no estamos preguntando por nada en concreto simplemente lo que nos quieran decir nos podemos eternizar entonces yo lo resumo en que las copas las vamos a dedicar más que nada al terreno sentimental y luego pues ya vemos a ver qué pasa lógicamente la justicia es una carta de firma de contrato una carta de pero también una carta de justicia divina del amor entonces adaptar la lectura a muchos os vendrá el amor y muchos tendréis la oportunidad de un nuevo contrato y otra cosa que yo siempre digo en las lecturas cuando sale esta carta cuando sale esta carta a mí me hablan de reconciliaciones entre dos personas sé que muchos de vosotros no queréis volver con la persona del pasado lo respeto por supuestísimo pero hay que entender que las cartas yo simplemente me dedico a decir lo que ellas quieren ellas no pueden hablar y hablo yo por ellas a mí me salen aquí una relación formal con alguien del pasado alguien que os va a dar una relación estable de pareja alguien que os echa mucho de menos y que volverá para intentar daros lo que no os dio en el pasado pero también nos sale la lectura de alguien nuevo o sea esto es seguro 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 de alguien del pasado que regresa a tu vida pero también nos sale la posibilidad de alguien nuevo incluso os diría que a muchos de vosotros os vendrán las dos alguien del pasado y alguien nuevo a vuestra vida o sea que ojito lo que si se te ve es feliz Scorpio o sea se te ve feliz se te ve feliz y se te ve bien vale a veces te va a tocar tomar decisiones que no te gusta tomar perdonad perdonad pero estoy con gripe para no variar a veces os costará tomar decisiones pero creo que en regla general las decisiones que tomaréis serán positivas para ti vale vamos a ver que tres números te salen no hay el seis el quince y el dieciséis y por último voy a sacaros el mensaje de vuestro ángel expresión expresa lo que sientes con claridad amor y honestidad sin miedo y sin juzgar di las cosas exactamente como son todo se arreglará cuando ante los demás expreses tus verdaderos sentimientos creen el poder que tiene la vida para guiarte y sanar tus preocupaciones la expresión individual es liberadora y sanadora gracias Scorpio por pasarte por aquí como siempre ponme en comentarios si te ha resonado la lectura de hoy un besito enorme y nos vemos en la siguiente adiós gracias